La canción llena de amor Amor, 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 te quiero dar Amor, 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 yo vivo solo en ti Besos, ternura y algo más En la rosa yo te di Besos, ternura y algo más En la rosa yo te di Iba yo cantando una canción Una canción llena de amor Iba yo pensando sobre estar Y con mi sueño caminando En el rocío yo te vi Cuando te estaba besando Gemía tu felicidad Y te decía con mi canto Amor, 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 te quiero dar Amor, 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 yo vivo solo en ti Amor, 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 te quiero dar Amor, 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 yo vivo solo en ti Besos, ternura y algo más En la rosa yo te di Besos, ternura y algo más En la rosa yo te di Y en el rocío yo te vi Y solo en ti vivo pensando Eso me pasa por quererte tanto Y solo en ti vivo pensando Besos, ternura y algo más Y solo en ti vivo pensando En cada rosa siempre está Y solo en ti vivo pensando Te descubrí el rocío aquí en mi canto Y solo en ti vivo pensando Amor, 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 te quiero dar Y solo en ti vivo pensando En el rocío yo te vi Y solo en ti vivo pensando Y solo en ti vivo pensando Y solo en ti vivo pensando Eso me pasa por quererte tanto Y solo en ti vivo pensando Besos, ternura y algo más Y solo en ti vivo pensando En cada rosa siempre está Y solo en ti vivo pensando Amor, 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 te quiero dar Y solo en ti vivo pensando En el rocío yo te vi Y solo en ti vivo pensando Eso me pasa por quererte tanto Y solo en ti vivo pensando Besos, ternura y algo más Y solo en ti vivo pensando Y solo en ti vivo pensando En cada rosa siempre está Y solo en ti vivo pensando Amor, 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 te quiero dar Y solo en ti vivo pensando En el rocío yo te vi Y solo en ti vivo pensando Y solo en ti vivo pensando Y solo en ti vivo pensando Gracias.